El 15 de octubre de 1914 ocurrió el primer magnicidio político del siglo XX en Colombia. El general Rafael Uribe Uribe fue atacado a chazos a un costado del Capitolio Nacional. A partir de ese suceso nacerá una parte de la historia de Bogotá vista a través de la pantalla. Espérela pronto. ¡Gracias por ver el video!